Bueno, mi gata está hoy muy demandante y seguramente la estamos escuchando de fondo durante todo el vídeo. Ya les pongo un aviso por si acaso. Hoy tenemos a un conejo de fuego y déjenme decirles que tanto al tigre de ayer como al conejo de fuego de hoy se les conoce también como el horno ardiente. Seguimos teniendo un najin de fuego muy potente y una cantidad excesiva de madera. Tenemos una combinación direccional entre el conejo tigre y dragón. Muy interesante esto y esto implica una alineación o una agrupación especial de energías. Hay una convergencia de energías que puede ser particularmente buena o muy significativa. Las implicaciones de esto puede variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, podría implicar un periodo de armonía natural y un gran potencial también para el crecimiento positivo, que justamente de la armonía natural es de lo que vamos a hablar ahora con el hexagrama. Porque como es obvio, el hexagrama va en línea con lo que nos cuenta este tronco celeste y la rama terrestre en este contexto también dentro del año. En prácticas como por ejemplo el feng shui, esta combinación que tenemos hoy entre el conejo, el tigre y el dragón podría ser utilizada por ejemplo para mejorar la disposición espacial o temporal de actividades o para seleccionar momentos que sean más auspiciosos para empezar nuevas empresas. Al tener tanta madera, hoy nos sugiere pues un fuerte flujo de energía relacionada con el crecimiento, con la expansión, con la creatividad y gente ya se habrán dado cuenta, pero el año va de eso. Vamos a tener una cantidad bastante significativa de madera a lo largo de todo el año. La combinación que tenemos hoy en el día, en el mes y en el año puede indicar un periodo bastante bueno para iniciar proyectos. Hacer inversiones en crecimiento personal o inversiones en crecimiento profesional para la expansión de negocios incluso también puede ser bueno. Pero si nos fijamos solamente en la relación que hay entre el conejo y el dragón vemos que ahí hay un daño porque ya saben que el conejo y dragón pues tienen esa relación complicada, ya lo estuvimos viendo en el 2023. El conejo de fuego por lo que más destacaría sería por su naturaleza muy dinámica, tiene capacidad de liderazgo en comparación con otros conejos como por ejemplo podría ser el conejo de agua y esto lo contrasta con una vida personal donde valora mucho la sencillez por encima de la opulencia y esto también va totalmente en línea con el hexagrama. Esta combinación de sencillez y tal le da un carácter como magnético, bastante genuino, muy alejado del materialismo y esto inspira y atrae a quienes rodean a este conejo de fuego. Entonces en un día influenciado por conejo de fuego podemos experimentar éxitos como inesperados o ser seducidos también por promesas que nos parecen atractivas pero posiblemente sean engañosas. Así que ojo con esto. La energía del conejo de fuego nos invita como a la cautela frente a lo que parece demasiado bueno para ser verdad, al tiempo que también nos abre la puerta a otros triunfos que nos pueden incluso sorprender. En el hexagrama de hoy tenemos al hexagrama 41 que es la merma. Arriba tenemos a la montaña y abajo el lago. En el dictamen nos dice la merma unida a la veracidad obra elevada aventura sin tacha. Puede preservarse en ello. Es propicio emprender algo. ¿Cómo se pone esto en práctica? Y sigue en la otra página diciendo dos escudillas pequeñas pueden usarse para el sacrificio. El hexagrama nos está describiendo un proceso muy concreto donde lo inferior se reduce para beneficiar lo superior. Por ejemplo, es como si los cimientos de un edificio se debilitaran para fortalecer los pisos superiores. Esto puede que no tenga mucho sentido porque uno quiere una base sólida, pero eso es lo que está pasando. Nos lleva a una pérdida de estabilidad y pérdida de seguridad. Esta idea se puede aplicar tanto a estructuras físicas, como el ejemplo que acabo de poner, o como a la gestión de recursos que tengamos nosotros. Es obvio que si nos ponemos a reducir el bienestar de la base para ponernos a enriquecer la cúspide, esto va a resultar en una disminución general. Pero, a pesar de esto, la disminución no se ve siempre como algo negativo. Quiero decir, es un fenómeno natural que va alternado con periodos de crecimiento y periodos de decadencia también. Esto está claro. Lo importante es ajustarse a estos ciclos sin pretender mantener una falsa fachada de abundancia. Y eso es lo que nos dice el conejo de fuego también. Bien, la temática va por ahí. En tiempos de escasez, la autenticidad, la simplicidad, ganan valor. Y nos da fuerza interior que puede compensar también esa falta de riqueza o incluso la falta de esplendor exterior. Y recuerden que este año va muy en línea con eso, con todo lo externo. Así que esto puede ser muy significativo hoy. Y si eres una persona a la que le da igual la apariencia o cómo se puede mostrar al mundo, cómo lo puede ver el mundo, el I Ching en relación con lo divino, con el Tao, pues efectivamente nos dice que las apariencias externas no importan mucho. Lo esencial es la sinceridad del corazón, las acciones que tú hagas, porque esta sinceridad es la que puede expresarse plenamente. Incluso en circunstancias que son más modestas o más mermantes como esta que tenemos hoy. Pero sí que tiene cierta relevancia el cómo nos mostramos en cuanto a la energía del año del dragón que tenemos. No sé si me explico. Ya no tanto en esa apariencia física o de que somos abundantes en temas de riqueza y demás, de bienes materiales, sino en esa apariencia de veracidad, autenticidad. Los cambios cíclicos, como hemos dicho ya varias veces, pues son una ley de la naturaleza. No van a dejar de existir. Quiero decir, después de la marea viene el reflujo, después del ascenso viene el descenso, etc. Y ahora ya está como en un comienzo de una fase de disminución, de reducción, de un debilitamiento, de una pérdida. Pero este es un proceso totalmente natural y normal que depende totalmente de tu conducta en el cómo tomártelo. Si vas a hacer un drama de esto o a hacer tu vida miserable o si te vas a ajustar a este ciclo como un aspecto más de la vida. Y al final, a pesar de todo el sacrificio que tengas que hacer para dejarte fluir por este evento, te vas a beneficiar de ello. Y en el dictamen hay una pregunta, que cómo lo hacemos, ¿no? Pues la forma correcta de beneficiarte de toda esta situación es la de reducir tu carga emocional. Llevar tu vida de una manera muy simplificada, modesta. Haciendo esto te vas a evitar errores muy graves y acciones que sean precipitadas. La simplicidad de la vida es lo mejor, tanto para ti como para tu crecimiento espiritual. Haz las cosas simples, siempre se lo digo, lo más sencillo que tú puedas. También hay que controlar los impulsos, las reacciones emocionales. O sea, no hay que ser reactivos, hay que ser moderados. Y especialmente hoy, más moderados de lo habitual en la expresión de tus emociones y en cómo muestras tú estas emociones. Al sacrificar la intensidad de tus reacciones, las emocionales, por decirlo así, va a cambiar todo ese énfasis al aspecto espiritual de tu propio ser. Me refiero que al no dejarte llevar por tus reacciones emocionales fuertes, tienes toda una oportunidad de profundizar en tu interioridad, en tu crecimiento espiritual. Y esto es maravilloso porque podría revelarte perspectivas, revelarte comprensiones de lo más profundo de ti. Y incluso de tu relación con el mundo. Este es el momento de mirar con honestidad y con un ojo agudo dentro de ti para que puedas darte cuenta de qué es lo que hay que desechar y lo que ya no te sirve o lo que hay que mermar. ¿Entiendes? Quien comprenda la naturaleza cíclica del crecimiento, del declive, en todos los aspectos de la existencia puede prevenir muchos problemas, tanto en su vida personal como en sus interacciones con los demás, etc. Esto es así y para poder alcanzar y mantener un estado de equilibrio real de lo que se trata es de adaptar nuestras percepciones, nuestros comportamientos al flujo natural de los eventos y de las circunstancias que nos rodean. Ese es el punto clave, adaptarse. Y en este periodo, en este día, pues es normal que los contactos sociales, las comunicaciones, todo ese tipo de cosas se debiliten. Y en lugar de intentar forzarlos, que forzando lo que estaríamos haciendo es justamente lo opuesto a este curso natural de los acontecimientos, pues lo que hay que hacer es concentrar tu fuerza, concentrar tu energía en la realización de objetivos que tengas en esas actividades que tú quieres hacer. Que seguramente te van a exigir un cierto aislamiento personal. Entonces, de esta manera, haciendo esto, el periodo de la merma, de esta disminución, será la primera fase del próximo ciclo de crecimiento que se nos viene. El aumento, la ganancia, que inevitablemente seguirá a la merma. Nos quedan seis días para terminar este microciclo. Así que, llévenlo con calma. No se olviden de pasar por el grupo de Telegram para conocer los alimentos correctores del día, según la medicina tradicional china. Suscríbanse también al boletín, que es gratuito. Y nada, comenten, compartan y nos vemos mañana. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Me quieres explicar por qué me agullas tanto? ¿O no te hago caso? Ven aquí, ven. 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 Gracias por ver el video.